Amigos de YouTube, les traemos una subasta en Los Ángeles, California Bárbara me dijo, Isaac, transmíteles un momento lo que está pasando ahí contigo Así es que disfruten, chequen los precios, tomen sus notas Y el día 23 de este mes estarán rifando mil dólares y un carro Para todas las personas que vengan a la subasta aquí en vivo Pueden ganarse mil dólares y un carro Gracias por sintonizar, estás viendo la subasta aquí en Blumento, California Se llama All Towing and Storage Public Action Muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por sintonizar En el nombre de Bárbara Martínez, les damos la bienvenida a esta subasta Aquí abierta al público en general, como dice el título Estoy mirando trocas de 900, de 2 mil, de 500 dólares Manda tus saludos, dinos desde dónde estás sintonizando Se vendió por 2 mil 800 dólares 2 mil 800 dólares, baratísima Gracias por sintonizar Juanito, estás en vivo ¿Qué tal mi raza de YouTube? Le mandamos un saludo a mi amiga Bárbara Martínez Saludos para toda mi gente Los queremos invitar este 23, 23 de mayo Aquí en el canal de Bárbara Martínez Que Dios me la bendiga Los invitamos este 23 de mayo Aquí en la subasta pública de Bloomington, California Porque vamos a regalar más de 5 mil dólares en efectivo En regalos Y aparte de eso, le vamos a regalar la comida gratis No faltes, 23 de mayo Aquí en el 17.770 de la Valley Boulevard Con invitados de honor Como lo es, don Pedro Rivera Y muchos artistas más Primeramente Dios Juanito Miyazuki Los espero aquí Ahí estamos, raza Chao Ok Muchísimas gracias por compartir mis amigos Lo escucharon ustedes bien Juanito Miyazuki Va a invitar a Pedro Rivera Y varios artistas Este 23 de mayo Aquí en Bloomington, California Van a estar rifando Más de mil dólares en premios En efectivo Y un carro Muchísimas gracias por sintonizar Manda tu saludo Nos gustaría saber Donde llega esta transmisión Subasta pública El 23 de mayo Vas a poder iniciar A tomar tus apuestas En vivo y en directo Saludos a la gente de Nueva York Saludos a Erika Gracias por estar presente Saludos a Patti Saludos a Arnoldo desde New York Gracias por sintonizar Gracias por compartir el video Saludos a todos Saludos a la gente de Honduras Toda la gente de la Ciudad de México Víctor García Desde la Ciudad de México Gracias por estar presente Michoacán está presente Y Excel Orozco Desde Los Ángeles Saludos a El 23 de mayo Van a estar rifando Más de cinco mil dólares En efectivo Y un carro Todas las personas que vengan Aquí a la subasta Presentes También va a estar Pedro Rivera Pedro Rivera Va a estar acá con nosotros Y otros artistas más Saludos hasta Jalisco Ecuador está presente Por Lima está presente Muchísimas gracias Toda la gente de El Salvador Durango Saludos a Víctor López Desde Los Ángeles, California A Tony desde Anaheim, 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 California Diferous story 2012 Hey, this car is guaranteed Échale patria, échale Motor, transmisión Aire condicionado Haciendas de piel Bumper to bumper Saludos a Javier Gutiérrez Desde la ciudad de Juárez Saludos a todos Cordiales desde Miami, Florida Bárbara dónde está Bárbara está en su casa Con su mamá Nosotros aquí andamos buscando el dinero Para comprar el pastel Garantizado motor y transmisión Saludos desde Cali, Colombia Luis Alfonso, gracias Saludos a Moisés Gracias Moisés This car is worth a lot of money New body style Esta troca tiene garantía motor y transmisión 2012 Saludos a Dani Desde Guanato Saúl Torres, gracias por estar presente Aquí le vas a comprar A la mitad Y es título limpio Tienen placas a corriente Tengo el título aquí ahorita Ok Y te podemos enseñar el Carfax ¿Cuál es el Carfax, amigo? Give me the Carfax, buddy Amigos, muchísimas gracias por sintonizar Estamos aquí en la subasta de Bloomington, California Los quiero invitar este 23 de mayo Este 23 de mayo Muy importante Tienen que estar aquí en la subasta Más de 5,000 dólares Más de 5,000 dólares Van a estar rifiados Y un vehículo Alguien se lo va a ganar Aquí en la ciudad de Bloomington, California La dirección la vamos a poner en la descripción del video Tienen todos los récords aquí Todos los récords, eh Aquí está Aquí La pueden levantar Les damos una semana para levantarla, eh Tiene garantía motor y transmisión Recuerden La pueden calar antes de pagarla En el freeway Onde quieran Esta troca Vea el nivel de frente Te van a dar en 14,995 8,500 Tiene el límite de 10,000 Pero 8,500 Voy a ver si se hace una oferta 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 Esta troca vale feria, raza, eh Alguien te quiere dar 8,000 Aquí en Facebook 8,000 8,500 Y la vendeamos Dile Llamen ahorita Y le garantizamos un motor de transmisión 8,500 Y pueden venir por ella Nomás que te hagan un cel ahorita a ti De 500 bolas Y le respetamos Aquí está la gente de Testiga 8,500 garantizada Motor y transmisión Ahí está Elifay panel Elifay 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 Muchísimas gracias Elifay panel 8,500 Vámonos Va para el dealer Ahorita Se va para el dealer Ponla enfrente A un ladito La trae la hijo Pongo Mites Mites Esa Highlander Ah 2012 Eh 22 2002 Ah 2002 ¿Qué tal amigos? Claro que sí. ¿A mí? Eso es todo. Ahí dígales en el YouTube. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? El señor fue muy amable de acercarte y decirnos que él está aquí por que miró estos videos. Muchísimas gracias amigos a todos los que nos acompañan en vivo y en directo. Y los que nos acompañan a través de este medio YouTube y Facebook. La verdad que significa mucho para nosotros. Esto vale más que lo que nos pagan por estar aquí. Muchísimas gracias amigos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Eh? 1,200. Doce. A la una. 1,200 a la una. 1,200 a la una. 1,200 a la otra. ¡1,200 a la otra! centres. ok 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 2008 Honda Odyssey guarantee motor transmission 100,000 miles son personales titulo aquí ahorita presente abre abre 2008 look at this car guys guarantee modern transmission abre abre hey la placa está en la corriente garantizado placas en la corriente guarantee placas en la corriente 2008 Honda Odyssey Kling Caglin Tero Dekler Tero 2008 Kling Caglin Tero NG4 1,2,3 NG4 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 4.500, 4.500 a la una, 4.500 a las dos, en un pleno y 46 a la una, amigo, abren las puertas para que veas, ábrele, esta troca la venta es el 6.500 fácil en la calle, es un dueño, limpiecita, clinkzaro, everyone, 4.600 a la una, 4.600 a la una, 46 a la una, 46 a las dos, en un pleno y 46 a la una, ah, negre 40, si jane, negre 40, si jane, negre 46, 46, negre 40, si jane, negre 46, 46, negre 40, si jane, negre 46, 46, 2008, 4.600, 120.000 millas, taxingona, tiene garantía, motor y transmisión, compadre, nomás deja el depósito, pa, mira, hoy le va a llegar a tu esposa con este regalo, mira, mi amor, te compré este regalo, Mother's Day, 40, si jane, negre 40, si jane, negre 40, si jane, negre 40, si jane, algo más nuevo, ok, ah, negre 40, si, ahí está la Highlander, ahí está, ocho, quinientos, cuatro mil, quinientos, ah, negre 45, negre 45, 45, llegó bárbara la transmisión ahí, para que le manden su saludo, bienvenida Barbie, feliz día de las madres, mamacita hermosa, chiquitita, te mando un fuerte abrazo, hasta San Diego, allá ando en San Diego, mientras que yo ando aquí sacando para el pastel del día, saludos por ahí, hola, esta se va para el dealer, me cuentan, eh, aquí andamos, mira, tiene garantía, ahí va, mira, tiene placas a corriente, títulos presentes, todo, ha chutado en el 8, chutado en el 8, Mercedes, que ya crecharon y crecharon, Bárbara, el Millonsuki acaba de informar, el día 23, va a estar rifando más de 5 mil dólares, va a estar Pedro Rivera, aquí cantando, y otros artistas, y también van a estar rifando un carro, el 23 de mayo, va a poner buena, 5 mil dólares en efectivo, un carro, Pedro Rivera, y otros artistas, el 23 de mayo, aquí en la subasta de All Towing and Storage, public action en Blumentor, California, Blumentor, California. Oh my God, that's a nice car, 2008, 2700, 2008, 2700. Le recuerdo que esta subasta está abierta al público en general, this action is open to the general public. 2700, hey, 2700, hey, 2700, hey, you want it? No, ok, 2700, ah, 2700, está barata, compadre. Tiene la igreladito? Ok, take it out, Saturday we sell it, $4,000, $4,000 on Saturday. Wednesday night, 5 p.m., remember? Revisa la señora. Parate ahí, wey. ¿Quieres chequearla? Ábrala. Ah, ya vete. Eh, 2012, 2012 n dicen Ultima away with this car, iPhone? It's a 14, no? 13! Ah, 2013 n dicen Ultima, clink, clink it 0, 2013 nidez 35, regardez 38, vete 39, � negri 4, cling title. ¡Clink title! Ah, I think the title's ready, too. I think so, ok? Vladnie 41, 2, 2, 2, 2, Nie 좋아요 43! It's a 413, 2013 Ultima. galera 42, 3, Maxima Ah, 43, 44, 44, 41, 44, that's cheap, that's a very cheap car. Es 2013, automático, wow, wow. Ah, 4,400, 4,400 a la una, 4,400 a la dos, es 4,400, ah, 4,400, 4,400, 4,400, 4,400, es 2013. Y en el líder, compañero, aquí puro Young King. Ah, negative 4,400, negative 44. Ah, negative 4,400 once. Ah, 4,400 twice. Cuatro, cuatro. Y en lo que eres, 2013 máxima. Ah, negative 43, 4,4 décima, 4,000. Ah, negative 4,44, negative 4,000, that one's. Ah, 4,000 twice. Nobody give me 4,44, for a third team. Vámonos. Jeep Grand Cherokee 2005 title, ready to go. ¡Suscríbete al canal! 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 Todas las madrecitas vamos a dar paletas, ¿ok? Todas. Todas las mamás, órale. Párale, señora. Paletas a todas las mamás. Párale, mamá. Ay, me equivoqué. Véngase, señora. Véngase por una pinche paleta. Aproveche, órale. Ok. Yo les voy a dar de lo que caiga. Paletera, ¿cómo estás? Ya agarraste ese pinche rollo, ¿verdad? Ya sabes qué pedo con el sacudo, ¿verdad? Ok, vamos a ver eso. Ahí va. Ahí va, señora. Váganse para acá. Váganse caminando, ¿eh? Váganse para acá, mira. Ay, chico. ¿Qué es eso? Dale la pinche y escucha al paletero. Puso arriba a las mamas. ¡Váganse de la madre! Váganse de la madre. ¿Qué? Párale. ¿Qué? ¿Váganse para acá, mira? Como cuando eran niñas. Párale. Para que se cuelguen de cuando eran niñas. Aquí nos encontramos ayudando al paletero a vender. ¿Cómo ves, mi hermano? Ahí está. ¿Qué tal, eh? Ahí está. Saludos a toda la gente ahí. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Reciban saludos. Su amigo y ser biólogo, José Argentas, saludándoles desde la bella ciudad de Bloomington, ¿verdad? Así es. Aquí les hacemos la cordial invitación para que vengan, traigan su dinero. Vengan a comprarse un carrito bueno, bonito y barato. Garantizados que ya salen manejando. Con un monito ahí para mamá. Para la próxima semana que estén. 13, 12, 15, 15. Le hacemos la invitación para que todo el mundo venga a ver y a comprar su carrito. Para adelante y para el cielo, papá. Muchas gracias, mi hermano. Es todo. ¿Quiere trabajo, Igor? ¿Cómo? ¿Quiere trabajo? 16, ¿eh? Felicidades. 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 17, 18. ¡Ay, el hielo! ¡No mames, que muera! ¡No mames! ¡Ese puto me quemó la mano! ¡Ay, tiene que pagar! ¡Venta loca hizo acá el paletero! ¡Bombas! ¡Bombas paredes, güey! ¡Bombas! ¡Bombas! ¿Jamin quieren los niños? ¿O están los niños? ¡Aquí! A ver, los niños. ¡Venga, los niños! ¿Los niños? No kids? Ok. ¿Jamin quieren los hombres? ¡Sí! ¡Compre, cabrones! ¡No hay niños! A ver, venga, ven. ¡Ven, chingate otra paleta, tú ven! ¡Chingate otra paleta! ¿Esta? ¿Esta? ¿You sure? ¡Yes! ¡Ay, güey! ¡Tú quieres otra! ¡No hay niños! ¿Yo ando? ¡Acá, mamá! ¡Acá! ¡Cá! ¡Ven! ¡Ay, papá! ¡Ay, chingona! ¡Ven, papá, tú! ¿Quién es este? ¡Cachetón, pero mira qué chulo estás! ¡Ay, papé, tan chulo! ¿Y es tú? ¡Toma, niño! ¡Ah, ya se robó, güey! ¡Está, güey! ¡Ah, pues! ¡No lo veo, güey! ¡Es patina, güey! ¡That's it! ¿Cuántos fueron? ¡Ay, qué bien contaste! ¡Me quemó se apuntaba! ¡Le voy a mandar! ¡Vente para acá tú! ¡Otro cachetón! ¡Eso mismo, ¿no? ¡Eso es el mismo! ¡Eso es el mismo! ¡Eso es el mismo! ¡Oh, shit! ¡Eso es buen! ¡No, no! ¡Qué bien! ¡Papín es diferente! ¡Ok! ¡Gracias! ¡También por otro año! ¡Ok! ¡Gracias, mi gente! ¡Aquí estamos! ¡Para esta gasta aquí! ¡A subasta pública! ¡Para todas las madrecitas chulas! ¡Bendiciones, mi gente! ¡Ahí está una paleta! ¡Échale! ¡Ya nada más cinco carros y llaves! ¡Porque ya me quiero ir! ¡Con mi mamá! ¡Vamos! ¡El pinche dinero no se acaba nunca! ¡Lo volvemos y le llevamos un algodón nomás a la Chiquitlán! ¡Y en las orejas! ¡Para que no huére uno feo! ¡Es todo, papá! ¡Pinche dinero no sirve para nada más! ¡Que pase feliz nada más! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Vale, que sigue! ¡Vámonos! ¡Saludos, mi casa! Ok, here we go. Oh, this one here. Get it out. Get this one out. This one out. I got it now for a little. Go. ¡El que sigue! ¡Como! ¡Ya da marcha el hielo! ¡Ya no manda el carro, sir! ¡That's it! Ok. ¡Ok, el que sigue, vente! ¡Luis! ¡Yo, let's go! ¡Puro hielo! ¡Puro hielo! Mis amigos, ya lo escucharon ustedes bien. Es muy importante que el siguiente 23 de mayo estén aquí porque vamos a estar ripando más de 5,000 dólares. Pedro Rivera va a estar por acá. Un vehículo va a estar... Ok, here we go. 2008, 2012 Nissan. 2012 Nissan. ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Ey! Carne asada with the mothers today, ¿ok? Vayan a disfrutar con la mamá, ¿ok? ¿Ok? ¿Anybody wants to buy this car? ¿How many? ¿Nicero 25? ¡Chíganle! ¿Nicero 27, 8, 29, 29, 100? ¿Nicero 29, 29, 29? ¿Anybody else? ¿Nicero 29, 100? ¿Nicero 29, 29, 29? ¡A la una, a la dos! ¡Y a las! ¡Vámonos! ¡El que sigue! ¡Lad actual! ¡Card! ¡Lad actual! ¡Ey Chilango, ya no corre más! ¡Bien más este ya! ¡Lad actual! ¡Chilango, ya no! ¡Ya no más! ¿Annony vos! ¡Cardanad ID! ¿Nicero 28, 900? ¿igue 1000, 11, 100? ¿E blissстаточно? ¿Ne boltas, dane blends? ¿NeANTAS? ¿Nicero 28, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, ¿ ends? ¿Nicero 29, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21,000? Nadie, vámonos Ok, chicos Happy Mother's Day for everybody Thank you for being here Remember, Wednesday night, 5 p.m. God bless everybody Madrita chulas, que Dios la bendiga Gracias a toda nuestra gente que nos sigue Vaya internet, de YouTube Y de Facebook Live Síganos en AllTowinStorage Para que miren lo que está pasando aquí En la subasta Perrona Chicalosa Mamalona De Bloomington, California Feliz Dios de la Madre para todas las madridas lindas Y que se lo pasen a gusto Ahí estamos, chao Gracias Si quieren ver un carro Si quieren ver un carro Si quieren ver un carro ahorita pueden ir No pueden ir todos Tienen que ir con un trabajador, ok Gracias Miércoles a las 5 de la tarde Sábados y domingos a las 11 de la mañana Gracias gente, que Dios lo bendiga Y bendito día para las madres Mis amigos, muchísimas gracias por haber sintonizado El día de hoy nos despedimos Más no para siempre Estamos aquí en Bloomington, California La dirección La vamos a poner en la descripción Es muy importante Sigo, este miércoles va a haber subasta A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde abren las puertas Pero el día que no quieres fallar El día que quieres estar aquí presente Es el 23 de mayo Va a estar Pedro Rivera aquí Va a estar en un escenario Va a haber muchos carros Van a estar rifando más de 5 mil dólares Y van a rifar un carro Así es que El 23 de mayo Piérdete todo Donde vayas a ir Pero no te pierdas Venir para acá Aquí te esperamos En Bloomington, California Subasta pública No son muchos carros Pero hay mucha calidad de vehículos Usted vio los precios Le informo que no se necesita Una licencia de dealer Para poder apostarle ¿Qué más? ¿Qué más? Efectivo Y el día 23 en adelante El día 23 en adelante Vamos a estar Tomando sus apuestas A través del internet Así es Desde la comodidad de tu casa Vas a poder apostarle A cualquier vehículo Que tú necesites Mi nombre es Isaac Blanco Voy a dar unas cuantas más entrevistas aquí Me despido Más no para siempre Nos vemos este siguiente miércoles 5 de la tarde Dale like a la página Comparte el video Pon tu comentario Y checa la descripción Mándanos un mensaje Para más información ¿Ok? Mi nombre es Isaac Blanco Acá de parte de Bárbara Martínez Vlogs Y en el Facebook Agradezco su preferencia Peace In the Middle East